¡Yeah! Pues continuemos ahora con otro dibujo más de los Minions. Se me ocurrieron hacer los Minions porque pues estamos en Navidad y bueno... Dijimos a este chiquito... ¿O será otro, no? Son con hojas reciclables, o sea, tienen dibujos acá atrás y los ocupamos para hacer grandes cosas, ¿ya? Bueno, este me queda también aquí. Van checando, tiene un dibujo aquí ya hecho. Tiene un buen rato este dibujo, ¿eh? Y aquí vamos a ver al otro Minions. ¡Yeah! ¡Let's go! Muy bien, otro Minions más. ¡Feliz Navidad! Nos une con amor Y felicidad Nos contra lo mejor Esta Navidad y el corazón Disfruta los niños Disfruta los niños Disfruta la familia con amor y mucho cariño En este año nuevo Yo quiero cantar ¿Qué más? Disfruta pueblo ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad!